gente buena del país que lindo estar con ustedes una vez más aquí estamos en contacto, hola Wolf. Hola Emiliano, ¿Cómo estás? Bien hermano. Muy contentos de estar nuevamente en este cuarto programa de contacto, en este programa de la fecha, así que quiero darle también la bienvenida a nuestra querida amiga Jimena, ¿Cómo estás? Hola chicos, hola amigos, amigas, hola, estamos en contacto otra vez. Hicimos un programa del siglo dos mil cuatro que fue muy bonito, a mucha gente les gustó mucho, si entran a la página web lo van a encontrar. Ese programa hablaba de los cuentitos. Así es. Y nuestro programa de hoy serán los cuentitos dos. Los cuentitos dos, teníamos en el ciclo pasado preguntas más frecuentes uno y dos. Sí. Y el de los cuentitos ha gustado mucho, así que esta vez un cuentitos dos. Muy bien. ¿No es cierto? Pero hay que advertir. Hay una advertencia, una advertencia clave que tenemos que dar. A ver. Advertencia número uno es, todos los cuentos que vamos a contar hoy tienen varias interpretaciones. Por favor, no asumas nuestras interpretaciones como que son las únicas interpretaciones. Si puedes escuchar el programa luego en la web o ahora mismo grabarlo, escuchar los cuentos varias veces y luego tú darle tu interpretación, van a ser mucho más efectivos. Y además también una, vale la pena el consejo de que estos cuentitos los apliques en tu vida y no necesariamente en terceras personas, pero sobre todo a ti, que sea un mensaje para ti, que tú con tus propios filtros veas cómo puedes sacar el mayor provecho de estos cuentos. El primer cuento de la noche, señoras y señores, es el siguiente. A ver, lancemos. Directamente con estas advertencias que les estamos dando. A ver. Se llama, come tú mismo la fruta. Y era de un gran sabio, en todos estos cuentos hay grandes sabios. Siempre hay sabios por ahí. Siempre hay sabios. Ok, espero uno más. Estaba este gran sabio y viene uno de sus alumnos y le dice, maestro, ¿por qué nunca nos dices los significados de tus historias? Nos cuentas grandes historias hermosas, pero nunca nos cuentas qué significan. Entonces el maestro agarra una fruta y le dice, ¿quieres una manzana? Y le dice, sí. Y se la masca. Y le dice, ¿te gusta que masque la fruta antes que tú te la comas? ¡Oh! Ese es el primer. Linda enseñanza. Eso nos pasa siempre. Eso es muy común cuando de pronto, al menos a mí me ha pasado eso muchas veces, ¿no? Y ¿por qué no me dices esto? ¿Y por qué, maestro, por qué siempre nos dan a medio? Perdón, ¿te dicen? ¿Te dicen a ti, maestro? No. ¿Por qué? No. Decía que ¿por qué los maestros? O sea, tú preguntas a los maestros. No, no, no. O pregunto a alguien. Digo, ¿por qué los maestros no que hablan que uno canaliza maestros y cosas así? Yo decía, ¿por qué los maestros no nos dan mensajes más claros? Claro, ¿por qué no dicen lo que hay que hacer? Claro, porque más de una vez yo a un amigo le decía, ¿por qué de una vez no me dices esto? Y la típica respuesta era, no, porque eso está en tu interior. Claro, claro. ¿Busta en tu interior? O sea, la más que tú la fruta. Más que tú la fruta. Sí. Es buenísimo ese cuento, es cortito, pero es ¡ah! Es bastante concreto. Yo tengo otro cuento, y este cuento a mí me gusta mucho porque creo que la raíz de este cuento hace de que muchas cosas se pergiversen en todo sentido, a nivel, como pasa con la publicidad. Di algo y después se va a volver cierto, ¿no? Y este sobre el gato de un gurú cuenta este cuentito, que era una, era un gurú que tenía unas reuniones ahí con su gente, y había un gato que se paseaba por ahí. En medio de la reunión. En medio de la reunión estaba ahí el gato ahí molestando y con los parados. Y entonces el gurú veía que los alumnos se distraían con el gato, ¿no? Entonces le dice, a ver, tú agarra y manda amarrar al gato. Entonces lo amarra al gato, ¿qué sé? Y a partir de ahí, cada vez que entraban a la sesión lo amarraban al gato, ¿no? Con el paso de los años murió el gurú. Ya. Ya, pero seguían amarrando al gato. Y con el paso de los años murió el gato. Y no faltó el que fue a conseguirse un gato para amarrarlo. Y a partir de ese entonces se empezaron a creer grandes, se empezaron a escribir grandes historias sobre la importancia del gato amarrado en las ceremonias de un gurú. Uy, qué fuerte, eso es fuertísimo. Porque nos muestra cómo a veces muchas de las cosas que hacemos. Sí. No son parte, o sea, son más parte de una doctrina que parte de una verdad. Muchas de las cosas generalmente. Sí. ¿No? A veces dicen que la doctrina es más fuerte que... Que la misma verdad, que la misma búsqueda de Dios, ¿no? Sí. Así que el gato siempre estaba todo ahí. ¿Cuántas cosas haremos nosotros por ese tipo de cosas de tradición? Sí, que haces mecánicamente, ¿no? Que tengan que ver con el culto. Sí, totalmente de acuerdo. Hay otro cuento que es buenísimo de un monje, igual, que sube a la cima de un monasterio. Ajá. De una iglesia, un monasterio, da igual. La cuestión es que sube y encuentra un halcón. Un halcón. Un halcón. Pero él nunca había visto halcón. Y dice, qué rara esta paloma. Entonces, dice, escucha, tu dueño te tiene muy descuidado. Y agarra y le corta las alas al halcón y le corta el pico para que se parezca a una paloma. Ya. Imagínate. Y dice, muy bien, ahora sí, eres una digna paloma. Y se va. Y este cuento, la moraleja de este cuento es cómo a veces nosotros creemos que hay un solo molde para las cosas. Ya. Muchas veces en doctrinas religiosas, muchas veces en corrientes filosóficas, muchas veces en corrientes espiritualistas, se cae en este error, que es querer que todos quepan en el mismo molde, creer que todos son palomas y que a todos les va a funcionar exactamente lo mismo. Apego. ¿Cómo? El apego. ¿El apego a qué? A tus estructuras, ¿no? Porque tú crees que debería ser una paloma. Claro. Sí, sí, sí. O sea, y no queremos que vayan a existir águilas, que vayan a existir pájaros de todos los colores, tucanes. Pobre tucán si no tuvieras que volver una paloma. Pero pasa, muchas veces te coartan, te quieren volver lo que no eres. Eso es típico y eso está bien relacionado con el cuentito que acabamos de contar con esto del gato, el gurú. En base a estos esquemas, que sales en lo mismo, simplemente porque así tiene que ser, así dicen que es. Claro. Y no hay esa búsqueda personal, quieren que te den esa frutita comida. Claro, vas a donde te dan las respuestas. Así es. Y tengo otro cuento, este es bien breve. Este cuento habla sobre una persona que estaba buscando una llave, ¿no? Y resulta que ella había perdido hace mucho tiempo una llave y, bueno, estaba ahí por sitio en el patio que se buscaba la llave. Y aparece otra persona y le dice, ¿por qué estás buscando aquí la llave? O sea, ¿qué estás buscando? Dice, estoy buscando mi llave y no la encuentro. Dice, bueno, ¿y qué? ¿Hace cuánto que la has perdido? Que se. Y, bueno, lo ayuda a buscar y pasaban horas y no la encontraban y al final le dice, pero ¿dónde ha sido la última vez que has visto la llave? Dice, ah, se me ha caído en el cuarto de adentro. Y le dice, ¿por qué estás buscando aquí afuera? Dice, porque aquí hay más luz. Ya. Parece más chiste que cuenta. Había, había, yo me acuerdo que había un chiste bien parecido, pero aquí un poco la, la, lo que nos incita a meditar un poquito este cuento es de que solemos deslumbrarnos porque afuera hay más luces, más fuegos artificiales y buscamos ahí las respuestas y no buscamos adentro, dentro nuestro, donde hemos perdido la llave que abre esas puertas. Claro, a veces creemos que por ir a templos o por ir a ciertos lugares donde hay luz, que nosotros consideramos sagrados, creemos que ahí está la respuesta o creemos que nosotros vamos a encontrar nuestra propia llave. Pero no es ahí donde está, o sea, también está. Sí, sí. Pero es tan importante buscar tu llave de oro adentro tuyo. Sí, es el lugar por donde tienes que empezar a buscar dentro tuyo en todo esto y una vez más relacionado con los otros cuentos donde que no te lo acoman tú, que no te den la llavecita por vos, me entiendes, que no tengas que amoldar esa realidad. Que no te vuelvas paloma para poder ser parte de una doctrina. Exactamente. Hay uno más. A ver, uno más. Hay uno más que a mí me parece que funciona dentro de un minuto. Un minuto de tiempo. Che, dale, no me apures. Ya, muy bien. Entonces, es de cómo nos dispersamos a veces y no nos focalizamos en lo que tenemos que. Ya. Había una vez un templo donde había unas campanas sagradísimas, maravillosas, que sonaban y sonaban. Y que dicen que el que escuchaba esas campanas se elevaba, llegaba a la iluminación de repente. Ya. Resulta que pasaron muchos años y este templo se sumergió. Pero mucha gente decía todavía que si tú de repente escuchabas estas campanas, te iluminabas al tiro y te transportaban a un lugar sagrado. ¿No? Entonces, esta persona va a ese lugar, se para enfrente de la playa y dice, voy a escuchar. Voy a escuchar, voy a escuchar. Voy a escuchar, voy a escuchar. Entonces, no quería escuchar ni las olas, no quería escuchar las gaviotas, no quería escuchar el viento, quería escuchar las campanas, las campanas, las campanas. Y nunca las escuchó, pasó meses de meses de meses, hasta que un día ya se resignaba al pueblo y les cuenta a la gente que ya se había resignado y que se iba a ir. Entonces, le dicen, qué pena, ojalá algún día te ilumines. Entonces, ese momento va y vuelve a la playa, a despedirse de ese lugar que le había acompañado tantas noches y noches durante meses. En ese momento, empieza a escuchar las olas y dice, qué lindas las olas. Recién presta atención en las gaviotas, recién presta atención. En el sonido del viento, en las plantas. Siente el olor del mar y dice, qué delicioso esto. En el momento en que no estaba buscando escuchar las campanas y estaba deleitándose con el resto, ese momento por fin escuchó las campanas y se iluminó. Ese es lindo, lindo. Ese es súper lindo. Eso es algo que, inclusive, si alguna vez lees a Deepak Chopra, cuando te dice, cuando tú envías, tienes un deseo, quieres conocer algo, no metas nada que perturbe. Claro, mandas el fax y ya. Manda el fax y olvídate del resto. Sí. ¿No es cierto? Y muchas veces por el afán de querer conectarnos con nosotros mismos. Yo me acuerdo cuando era bien pequeñito y primera vez que escuchaba el concepto meditar, decía, voy a poner mi mente en blanco. Sí, mente en blanco. Mente en blanco, mente en blanco. El blanco, lindo color, el blanco. A mí se está en blanco. Las vacas son vacas, pero también tiene mancha. Y se fue la concentración. Sí, sí, sí. Bueno, se ha acabado rápido este bloque, así que vamos al cortecito y seguimos con Cuentitos 2. Ya venimos. Estamos una vez más aquí con ustedes en contacto, ¿por qué estoy hablando así? Estamos hoy día con el programa de los Cuentitos 2. Hemos retomado con los cuentos que tienen grandes. El retorno de los cuentos. El retorno de los cuentos que tienen grandes enseñanzas para nosotros. ¿Tienes un cuento más? Vos tienes un cuento. Yo tengo. ¿Cuál tengo que contar? Tú tienes que contar. Así ya sé. Había una vez un muñeco de madera. Con una nariz. Con una nariz. Que mentía mucho. Que mentía mucho. No, hay uno que me encanta. Es cortito. Te lo cuento. Me encanta. Es de un tipo que se había perdido en el desierto. Ya. Le está contando a sus amigos. ¿Sabes qué? Me perdí en el desierto. Y estaba en el desierto y me estaba por morir. Y en ese momento en que me estaba por morir, agarré y me agaché y le pedí a Dios que por favor me mande una ayuda, me salve. Y entonces sus amigos le dicen, y apareció Dios, te contestó Dios, te ayudó Dios. No, en ese momento apareció un hombre con su camello y me llevó a la ciudad. Ese es fuerte. ¿Por qué es fuerte? Creo que lo contó muy rápido y nadie lo ha entendido. Es fuerte ese cuento. Claro, o sea, realmente lo ayudó Dios, pero él estaba esperando que bajen los ángeles y se lo lleven, ¿no? Y lo salven. O sea, no presta la atención a la verdadera ayuda que recibió. Es como en el cuentito que hablábamos, ¿no? Que si Dios me salva, me va a salvar y se muere. Es el típico chiste, ¿no? No, estoy esperando que Dios me salve. Y viene el helicóptero. Vamos. No, Dios me va a salvar. Sí, ese es. Y se ahoga, se va al cielo y le dice el tipo, ¿por qué no me has salvado? Te he mandado un barco, te he mandado un helicóptero y no has querido irte. Es el mismo cuento este. A veces Dios está ahí todo el tiempo diciéndonos, tratando de ayudarnos, tratando de salvarnos. Salvarnos, sí. Tratando de darnos su mano, su amor. Y nosotros no nos damos cuenta. O nos responde, ¿no? O sea, nos responde constantemente, pero nosotros no queremos escuchar, no tenemos los oídos. Estamos esperando que venga, ya te digo, un coro angelical, algo. A veces es muy duro. ¿Te acuerdas lo que nos pasó con la señora esta que vendía refrescos? Ah. O eso es durísimo, ¿la puedo contar? Claro, claro, claro. Resulta que estábamos con Wolfgang renegando contra el mundo, ¿no? ¿De qué estábamos hablando? Estamos discutiendo, pero como charla. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos diciendo que... Estábamos con Cucho. Sí, ¿te acuerdas? Cucho, estábamos... ¿Qué era exactamente? Estábamos hablando por qué las religiones se peleaban. O sea, por qué había tantas versiones diferentes, ¿no? Por qué uno decía esto, decía el otro, pero que no, que los budistas tienen más razón, que no, que los... Igual nosotros ya habíamos entrado, no, te creo, no, yo creo esto, tú crees esto. Nosotros ya estábamos envueltísimos en el asunto, así reenvueltos, y de repente viene una señora, ¿no? Una señora de lo más humilde con su kepi, se pone al lado de nosotros en el edificio, abre, estábamos en la calle, ¿no? Joven, refresco quiere, pero de su kepi ha sacado así, gaseosa, ¿no? Ya, y saca así una lata de gaseosa y nos las da. Y era así, grandota, decía, ego. ¡Oh! Así. Nosotros decimos, ¡no! O sea, más claro el mensaje. Todos entendemos el mensaje. Calladitos, decimos, seditas después, ¿no? A mí me ha pasado una vez que estaba igual, tres de la mañana, estaba con un amigo, y estábamos hablando de esto, ¿no? Que sí, que los mensajes, ¿qué debo hacer? Hago esto, hago el otro. Y yo estaba, yo estaba haciendo un guión que tenía que ver con, con Jesucristo, ¿no? Y le digo, sí, pero ¿cómo sé qué señal que recibe? No sé si hacer este guión o hacer el otro guión. Lo que necesito es una señal. Algo así le dije. Tú sabes que a las tres de la mañana, ese rato, pasaron por mi lado dos monjitas. Y dicen, buenas noches, y se van. ¿A las tres de la mañana? Tres de la mañana, o sea, buenos días, ¿no? Lo único que tenía que decir era, ¿eso es sí o no? ¿Qué significa? Ya, tengo otro cuento Este es Este cuento trata de Una persona que va donde un sabio Para variar Y este sabio estaba ahí Estaba trabajando Entonces le dice, quiero que me ayudes Porque nadie me presta atención Nadie me valora No soy nada Entonces el sabio no le presta atención Entonces le dice, mira, mira, mira Ahorita no tengo tiempo, más bien Ayúdame para que yo te ayude Entonces agarra su anillo y dice, anda al mercado Pero no lo venda sin menos de una moneda de oro O sea, por el valor de una moneda de oro Entonces, le han frustrado Porque otra vez más No le habían prestado atención No le habían dado valor a sus explicaciones A sus penas, y se va al mercado Entonces va al mercado, pero nadie le quería Dar una moneda de oro, le ofrecían que se dio Unas cuantas de plata Entonces frustrado vuelve donde el sabio le dice Oye, apenas me han dado Me han ofrecido cuatro monedas de plata Y me dicen que esto no vale nada Y que tampoco puedo engañarlos Para vendérselos Y el sabio le dice, muy importante Lo que acabas de decir Muy importante Pequeño saltamonte Pequeño saltamonte Entonces me dice, ahora anda donde el joyero Y ofrecerle Pero por nada del mundo Ofrezca lo que te ofrezca Se la vendes Solo tázala Claro, o sea, ve cuánto cuesta Ve cuánto cuesta La cosa es que va Y el joyero Analiza la joya Y le dice Por lo pronto Máximo te puedo dar 58 monedas de oro Ahora, pero si esperamos No sé, si me esperas Te puedo estar dando Una 70 Entonces después Mañana se sorprende Vuelve donde el joyero Y le dice Maestro Me han ofrecido 58 monedas Ahora que hago No la hago La vendo No la vendo Y el maestro le dice Exactamente lo que pasa Con ese anillo Es lo que pasa contigo Claro No busques que alguien Te dé valor a tus cosas Cuando no lo va a valorar Claro, porque no lo sabe No lo sabe No sabe valorar O sea, no trates En mis palabras Entre comillas De desperdiciarte En lugares donde no perteneces Donde no cabes Donde la gente no valora Quien eres Donde no valora tu trabajo Simplemente Sé como el anillo Eres como el anillo Hay personas que van a dar 70 monedas de oro Hay personas que no van a dar nada Porque no saben Tu verdadero valor El valor que tienes dentro Y no lo de afuera Pero eso no quiere decir Que no valgas Correcto Por eso Qué lindo Fuerte, ¿no? A veces uno mismo No sabe cuánto vale Su anillo No ves el valor De tu anillo Sí, sí, sí Y a veces Justamente buscamos Reafirmar con alguien Y dicen Cuatro moneditas Qué duro Hay otro Este creo que es el más duro Que he escuchado A ver Un tipo se muere Desencarna Desencarna Un tipo desencarna Y agarra Y llega al cielo Porque había sido muy bueno Y en el cielo Un ángel amoroso Le dice Usted sabe que las personas Que son muy buenas Tienen la opción de irse Si quieren al infierno O si quieren al cielo Ya Y el otro le dice Cómo Voy a querer irme Al infierno Y el otro le dice No, usted tiene tiempo Vaya a ver Y después elija Es metafórico esto Si no, mañana ya no salgo Entonces agarra Y va a ver al infierno No, no Va Y lo meten por un pasillo Llega al final del pasillo Y siente unos aromas deliciosos Unas esencias así Se le empieza a hacer agua A la boca así De repente ve un banquete En una mesa Y dice No puede ser Esto es el cielo Y le dice No señor Este es el infierno Y mira Y de repente Ve un montón de personas Escualidas Muriendo de hambre Al borde de la mesa Con las manos rígidas Tratando de agarrar La comida Pero como es rígida Se les cae Ya La comida Y no pueden comerla Ya Entonces tienen un gran banquete Pero no pueden disfrutar de él Que infierno ¿No? Y después va al cielo Ya tengo que ir a conocer el cielo Se va rápido Así el pasillo Le mete Cuando llega Siente los mismos olores Los mismos aromas Entra y ve El mismo banquete Y de repente ve Y están Unas personas No tan escuálidas Pero sí con las manos rígidas Y dice Pero esto es lo mismo La misma vaina Es la misma vaina Y el ángel le dice No señor Porque aquí A pesar de que agarran la comida Por sus brazos rígidos Lo que hacen es Alimentarse unos a otros Oh Los atones Que fuerte Solidaridad Solidaridad Esa es la diferencia Entre el infierno y el cielo Solidaridad Que lindo Eso es lo que te va a mantener alimentado Toma Te alimento hermana Tengo ya Solidaridad Que lindo Quime Tienes algo para contarnos Tengo uno Pero vas a leer Es que tiene que leerlo Sí Ya sé por qué Se llama El catecúmeno árabe A ver Este es un maestro árabe Que le gustaba contar mucho esta historia Dice que se hallaba un día El profeta Mahoma Presentando la oración matutina En la mezquita Entre la multitud de los fieles Se encontraba un joven Catecúmeno árabe Mahoma comienza a leer El Corán Recitando el versículo En el que el faraón Afirma Yo soy tu verdadero Dios Al oírlo El joven catecúmeno Sintió tanta ira Que rompió el silencio Y gritó Será fanfarón El muy hijo de No puedo El muy hijo de El muy hijo de El muy hijo de Oh Está escrito ahí Ya pero Estamos en tele Entonces el profeta No dijo nada Pero cuando acabaron Las oraciones Los demás comenzaron A increparle Al joven Este árabe ¿No? Y le decía No te da vergüenza Como estás frente a Dios Y encima Estás Estás Quebrantando El silencio De la oración Sino que además Has usado un lenguaje Obsceno En presencia del profeta De Dios ¿No? Entonces todo el mundo Le daba al pobre joven árabe El pobre árabe Enrojeció de vergüenza Y se puso a temblar De miedo Hasta que Gabriel Se le apareció Al profeta Y le dijo Dios te manda Sus saludos Y desea que hagas Que esa gente Deje de increpar A ese sencillo Joven árabe En realidad Su sincero juramento Ha movido su corazón Más que las santas Plegarias De muchos otros Entonces Esto va por el lado de Puedes equivocarte Pero cuando la oración Es de corazón No necesita fórmulas ¿No? O sea La cosa es que sea de corazón Es el arcángel Gabriel Que le dice a Mahoma Ahí dice Gabriel Gabriel nomás Dice aquí Oye pero tengo toda una mezcolanza ¿Cómo puede ir al arcángel Gabriel Con Mahoma? Pero es pues parte De la ¿Sí? Claro Perdón mi ignorancia ¿No? Perdonado estás Sí claro Ah y ellos también creen ángeles Supuestamente El arcángel Gabriel Dictó en su totalidad El Corán a Mahoma Ah Pero Oye que lindo eso De que para orar No existen fórmulas Sino sentimiento Sí Sí porque Un poco la Lo que cuenta en este librito Este que Justamente Prefieren Muchas veces Me estoy desconcentrando Todo el mundo nos está haciendo 10 segundos Es que faltan 10 segundos Que muchas veces Uno está más ligado Una vez más A los ritos A los ritos religiosos Así un poco En ¿Cómo se dice? En rutina En masa Y no estás Viviendo realmente La rutina Del tiempo Bueno se ha acabado rápido este bloque Así que Vamos al cortecito Y seguimos con Cuentitos 2 Y seguimos en contacto Estamos Contando cuentos Cuentitos 2 Tengo un cuento Que te va a encantar Querido amigo Que tiene que ver Con una medalla ¿La medalla? Sí Este es un cuentito De Era una señora Que tiene un hijito Y este Bueno Este chiquito Se salía todos los días En la mañana Y nos volvía Hasta súper altas Horas de la noche Entonces Como se perdía El chiquito La mamá se enoja Y dice Bueno Tengo que inventarme algo Para que este chango Vuelva temprano Le dice Mira nene Mira nene Mira nene Tienes que volver temprano a casa Porque en la noche Salen los fantasmas Y te van a comer La típica Entonces A partir de ese día El chiquito volvía temprano a casa Empezó a pensar Le empezó a entrar el miedo Y si es verdad lo que me dice Mamá Veo ni un fantasma Me va a comer La cosa es que La mamá Chocha Feliz de la vida Había podido cortar Una gran preocupación Pero con el pasar de los años El niño tenía miedo ya O sea ya era un adolescente Pero no le gustaba la oscuridad Se quedó ahí traumatizado Se quedó traumado Con esto de los fantasmas Entonces la mamá dice Tengo que hacer algo Entonces Se consigue una medalla Y se la da Y le dice Ponte esta medalla Porque esta te va a proteger De los fantasmas Hoy creo que Estás contando mi historia A mí me han hecho lo mismo ¿Qué pasa con esto? A partir de ese momento Este niño tenía dos problemas Claro ¿No? Tenía miedo a la oscuridad Miedo a la oscuridad Y miedo a perder la medalla Qué horror Es bien fuerte eso Y que eso va por el lado De que Como a veces Las mismas doctrinas religiosas Te dan Ya parece que Pero no es así Pero Como Te dan ¿Cómo lo puedo decir? ¿Ídolos? ¿Símbolos? Muletas ¿Qué se llama? En las cuales apoyarte Que realmente No son reales Pero tú vives con esos temores Y vives aferrado a esas cosas Pero no solo con doctrinas Sino también En la vida diaria ¿No? Con esos apegos Con esas ¿Cómo se llama? Cuando Dices que eso trae mala suerte ¿Cómo se llama? Supersticiones Supersticiones ¿Tú eres supersticioso? ¿No eres supersticioso? No, no lo creas Da mala suerte No seas supersticioso Da mala suerte Sí, sí, sí Contás pues un cuento Bienvenido Ya A ver Este es un cuento De un pez Muy joven Pequeñito Que se acerca A un pez Mayor Y a un pez anciano Digamos Y le dice Este Estoy buscando el océano Y yo sé que usted Que es una persona Ya es un pez Es una persona Un pez persona Un pez anciano Yo sé que usted Con su sabiduría Va a poder decir Entonces el pez Lo mire y le dice Usted está en el océano Deje de buscar Lindo ese deseo A veces somos peces Buscando El océano Estando dentro de Dentro de Deja de buscar Está ahí en ti Estás en él Eres parte de él Eres parte de él Es lindo Ese es genial El del pececito Yo tengo uno Tienes otro A ver cuál Que me encantó Que lo leí En el canto del pájaro De nuestro querido Anthony de Melo Que lo hemos estado mencionando Casi todos los capítulos Parecemos sus promotores Se llama La feria de las religiones A ver Resulta que van dos cuates A una feria Donde había Todas las religiones Ya Entonces Empezaron por el primer Están bien entusiasmados Y era el stand católico Entonces estaban en el stand católico Y ahí les decían Hermano Compañero No sé cómo Le dirán Tienes que creer en nosotros Porque nosotros Tenemos la verdad ¿No? Jesús va Resucitó Y nos va a venir a buscar En el día del juicio final Y resucitará A los vivos Y a los muertos Quédate con nosotros Entonces ya se fueron Al otro stand Y se encontraron Con los budistas Ya Venían los budistas Y les decían No porque Buda Tiene la verdad Encontró La iluminación Y nosotros Sabemos cómo llevarte Hacia la iluminación Ya Después se fueron al otro Y se encontraron Con los musulmanes Y que Mahoma Era el profeta Y entonces Quédate con nosotros Porque Mahoma Sabrá Qué va a pasar El día después De que tú fallezcas Y no sé qué Y lo que tú hagas Bla, bla, bla Nosotros tenemos la verdad Entonces Salieron los amigos Y le preguntó Este era un cuento de Anthony Anthony salió de ahí Y le dice ¿Y ahora qué opinas De la religión? ¿Qué quieres hacer? Y el amigo le dijo Desde ahora soy ateo ¡Durísimo! Así durísimo Es el problema El que cree que tiene la verdad Es el que más equivocado está Yo he escuchado eso una vez El momento en que tú crees Que eres poseedor de la verdad Absoluta Es cuando te vas a empezar a perder Ten cuidado Una vez más A veces la doctrina Es más fuerte que la verdad Es más fuerte que Que la esencia misma Por encasillarnos en cosas A veces No queremos generalizar No queremos parcializarnos Simplemente Queremos que pienses Si esto puede pasar O no puede pasar Si a veces Estás siendo Más de la doctrina O más de lo que realmente Tienes por esencia Yo tengo uno Que es igual relacionado Con esto del ateo Este es un cuentito De que Jesús va al fútbol ¿No? Entonces va Jesús Y permiso, permiso Entra en la gradería Se acomoda Y todos ¡Vamos! ¡Qué lindo sería ir con Jesús A un partido del fútbol! La cosa es que empieza el fútbol Y viene el equipo ¡Ay! ¡Gol! Y Jesús ¡Gol! Aún salvo La buena emoción Sigue viendo el partido Contraataca al equipo ¡Ay! ¡Gol! Y Jesús ¡Gol! Entonces Un señor que lo estaban viendo Dice ¿Qué le pasa a este? Está aplaudiendo A los dos equipos Y eso nada Es un ateo ¡Oh! Claro, seguro le han preguntado Le han dicho ¿A cuál de los dos le va? Y él les debe haber dicho Disfruto con el espectáculo Disfruto con eso Eso es Porque justamente La gracia de ese partido De ese juego Era disfrutar De todo el evento Y no era Que estaba a favor de uno O estaba a favor de otro Simplemente Los jugadores Con sus goles Con sus contraataques Hacían un gran juego Una fiesta deportiva Y él apreciaba eso Él apreciaba eso Pero Por otro lado Estaba esta gente Que decía Ah no Este es un ateo Porque no cree en ninguno Ni en otro No puedes creer en todo No puede creer en más de una cosa A la vez ¿Te suena eso? Me suena mucho Me suena mucho Hay otro que me A ver Que me encanta Y es sobre esto Creo que el segundo bloque Se está enfocando mucho más A esto de De las doctrinas De cómo a veces Te tienes Que parcializar ¿No? Y se llama La noche de bodas Este me encantó Mi amigo Sergio Me lo ha dicho Y lo quiero mucho Porque le encanta esto A ver Y es así Había un hombre Que estaba enamorado Tanto de una mujer Pero tanto Que durante años Le escribió historias Le escribió Cartas para ella De amor Diciéndole lo que significaba Ella para él Las cartas más hermosas Que te puedas imaginar Un día Logró casarse con esta mujer Y estaba tan nervioso En la noche de bodas Supongo que es para ponerse nervioso Llegó la noche de bodas Y El hombre Como no sabía bien Qué hacer Estaba nervioso Era tan hermosa Y la había querido tanto Siempre La había amado tanto Que agarra Y se va al fondo Y saca todo lo que había escrito Durante años Lo pone Y empieza a leerle A eso de las dos horas de leerle La mujer le dice Hombre estúpido Ya no necesito que hables Que me leas todo lo que has hablado O pensado de mí Hoy me tienes aquí En carne viva Disfrútame Amame Aquí En vivo ¿Cuál es la metáfora De esa historia Querido Keller? Eso es algo que Nos pasa muy Muy a menudo Y es bien difícil Soltarse de eso Es cuando Te la pasas Buscando recetas Fórmulas Oraciones Mantras Cosas que han escrito Se han escrito hace miles de años Hermosas Pero se han escrito Y se han escrito Y se han reescrito Claro Pero usas eso constantemente Para acercarte a una divinidad Acercarte a Dios ¿No? Y en vez Pero de estar con él Así como el pez Que es parte del océano En vez de estar De disfrutar De estar en amor Con esta persona En el caso de la esposa Te la pasas leyendo Lo hermoso que sería Estar con ella Claro En vez de disfrutar A la esposa En vez de disfrutar Dios no se lee Dios se vive Dios no se recita Dios se vive Dios es aquí Y ahora Dios es aquí Y ahora El tiempo es ahora ¿Es ahora del corte? No No, todavía hay más sentido Sí, ese cuento Es bien lindo Porque ¿Cuántas veces Ha pasado que Por querer Por mirar los árboles No ves el bosque Como dicen ¿No? Claro ¿No? Lo que le pasaba al tipo Por estar tratando En el anterior bloque Por querer escuchar las campanas Estaba perdiendo El espectáculo maravilloso Que tenía al frente Y el del pez El del pececito Que cuenta Jimena O sea Estás ahí Estás ahí Estás buscando el océano Preguntas a todos Y eres parte Y no te das cuenta Estás buscando a alguien Que te lo diga Estás buscando a alguien Inclusive cuando alguien aparece Y te dice Está ahí No lo crees Necesitas que esté escrito En un libro antiguo Para creerlo O sea Personalmente yo no tengo Nada en contra O sea A mí me gustan mucho Los libros Es como Que alguien que Tú cuando conversas Con alguien Te cuenta una experiencia Y te cuenta cosas De las cuales tú aprendes Un libro es la versión Llamemos la escrita De eso Claro Sí, también O sea Yo estoy a favor de eso Pero la experiencia Es totalmente única Es tuya Solamente tú tienes que vivir eso No te lo pueden vivir No te pueden mascar la fruta Dos personas exactamente iguales Pueden venir a decirte El mismo mensaje Pueden venir a decirte El amor cruza todos los abismos Dos personas Te dicen exactamente lo mismo Pero si una lo ha experimentado Y la otra no Es tan diferente Hasta la vibración De lo que dice Totalmente Entonces Todo depende de la experiencia Bueno El retorno del cuento Ya venimos Y entramos al cuarto Y último bloque De la saga De los cuentitos 2 Aquí en su programa Contacto Tengo un cuento Muy lindo para ustedes Este es de Un limosnero Ciego Y resulta que había Unos señores Van a una ciudad Y uno de ellos Que era el guía Le dice al visitante Te voy a presentar A este señor Que es ciego Que es el más sabio De la del pueblo Dice Ah que interesante ¿Por qué será el más sabio? Ciego encima Entonces Encima Va y le dice A ver señor Usted ¿Desde cuándo es ciego? Le dice Ah de nacimiento Ah ok Lo siento mucho Y desde cuándo es sabio Dice Ah lo que pasa es que Ya que estaba Yo he nacido ciego Decidí estudiar astronomía Lo te raya ¿Cómo es eso? Claro Y como no podía estudiar astronomía Tuve que imaginar Los soles Las galaxias Las estrellas Y toda la hermosura Y la magnificencia De Dios Y a medida que lo iba Comprendiendo Y entendiendo Y sintiendo Me fui convirtiendo En sabio Me fui acercando A la sabiduría Me fui acercando A la sabiduría Exactamente Esas son las palabras Qué lindo Ese es bien lindo Es bien bonito Ya ¿Cuál más? El mismo sabio ¿El mismo sabio? Sí El mismo sabio Llega a la corte Ya Lo ha hecho llamar el rey Y le dice Qué lindo ver a un sabio Como tú Que necesita tan pocas cosas Y el sabio lo mira No lo mira Porque este sabio Allá Y le dice Hace al que se mira Hace al que se mira Y le dice Y qué envidia Conocer a una persona Como tú Que se conforma Con tan poco Se raya el rey Totalmente Y le dice ¿Cómo vas a decir eso? Yo soy dueño De todo este país Y él le dice Precisamente por eso Porque cuando yo medito Cuando yo entro En conexión Soy dueño De todas las praderas Montañas Valles Ríos Planetas Galaxias Universos Qué lindo Qué fuerte ¿No? A veces nos conformamos Con tan poco A veces estamos tras A mí me pasa Totalmente Tras Qué sé yo Yo quisiera ser Director de cine Por ejemplo Y es hermoso Pero si lo ves En proporción A todo lo que puedes ser Siendo un ser espiritual Completo En un camino espiritualista Serio Es realmente gigantesca La diferencia Es que justamente El otro lado Es lo que hablábamos En los programas Justamente esto De los apegos De aferrarte a tu cosa Aferrarte a tu reino Aferrarte a tus riquezas En fin Ok O sea puede sonar muy bien Es tu chance Está bien Yo lo considero Que eso inclusive Es correcto Pero tienes otra opción De poseer más cosas No te pierdas No te pierdas en las riquezas No te pierdas en las riquezas Pequeñas Están bien Pero no te olvides Que hay riquezas Mucho más grandes Y más lindas Si me tenías un cuentito más Un chistecito Un chistecito Un chistecito Entonces como era chiquitito Todavía medio travieso Que se yo Su dueño agarraba Y lo amarraba A una de sus patas A un árbol A un tronco Entonces como era pequeño No se podía mover Entonces quedaba quieto No se iba Con el paso de los años Se quedó eso tan marcado En el elefante Que para Que tenerlo quieto Pese a su descomunal fuerza Lo único que tienes que agarrar Es ponerle una soga Y amarrarla Una estaca Uch No Y Esa soga Va a ser su cadena O sea ya está tan Ya está tan metido Tan condicionado Que Él no sabe Él sabe la fuerza que tiene Sabe la potencia que tiene Lo descomunal que es Pero una pequeña estaca Y una pequeña soga Lo paran Lo detienen Cuántas veces en este camino Dices Si desde ahora voy a estar en contacto Si voy a meterle duro Y voy a Empezar a elevarme Y a estar más claro Y dominado Ya hay un taquito por ahí El primer Problemita que tienes A la primera cosa Ya pum Desconectado totalmente Eso nos pasa a todos los días Todos los días A todos A todos nosotros Dale Cada vez menos Cada vez menos Había una vez Tres árboles Hugo Paco y Luis Hugo Paco y Luis No se puede así El primer árbol decía Yo quisiera ser un gran cofre Donde se guarden Grandes tesoros El segundo decía No Yo quisiera ser una gran Un gran barco En el que viajen los reyes Y luchen contra El mar Y el tercero decía Yo solamente quisiera estar En un lugar alto Y que cuando la gente me vea Diga Que cerca está Él de Dios Que elevado está Y que piensen en Dios Cada vez que me miren a mí Resulta que Vinieron unos hombres Y se pararon Enfrente de los árboles Y el primero estaba Así me van a cortar Y lo cortan Y el segundo lo cortan Y el tercero así nervioso Lo cortan Entonces dice Y el primero En vez de un gran cofre Lo vuelve en una caja Para alimentos El segundo Agarran Y como era pequeñito En vez de volver Un gran barco Lo vuelve en una Una barquita de pescador Y no va al mar Va a una lagunita Nomás Y el tercero Lo cortan en tablas Ahí en tablas Y nada Pucha así Bien deprimidos los tres Pero un día Agarra Y a la Ese que se había vuelto Caja de alimentos Le ponen Paja Y le ponen Un niño Era una noche Donde había una estrella Un poco extraña En el cielo Ya Y escucha A un señor Y a una señora Que dicen Que lindo pesebre este Y en ese momento Se da cuenta De que él era el cofre De un gran tesoro El segundo Agarra Y estaba Siendo en medio De una tormenta Y estaba muerto De miedo Porque decía Me voy a hundir Tengo mucha gente encima Y esta tormenta Es enfermal Me voy a hundir Y de repente Escucha los pasos De un hombre Que mira la tormenta Y le dice Calma Y la tormenta Sea pasiva Y en ese momento Se da cuenta De que tiene Un gran rey Y el rey de reyes Sobre él Y el tercero Lo ponen En forma de cruz Y un día Siente como clavan A un gran hombre En él Y en ese momento Se siente repugnante Pero al tercer día Cuando se entera De la historia Se da cuenta De que él Será un símbolo Para que todo el mundo Piense En este hombre Que ha dado Su amor Su vida Por los demás Que a veces Nosotros tenemos Expectativas De hacer tal cosa Y no nos damos cuenta Que a veces Esa circunstancia Simplemente era El truco La trampita Para llevarnos A hacer nuestra Verdadera Misión Estamos tratando De hacer grandes cofres Cuando podemos ser El pesebre La cuna De una cosa Mucho más importante ¿No? Bueno, yo lo había interpretado No solo como dices vos O sea Yo lo había interpretado Desde el punto de vista De De que a veces Tú Pretendes ser otra cosa Pero no te das cuenta Que esa cosa Sí va a ser usada Pero no como tú Lo querías Claro Sino de una Mucha mejor forma Sí Tengo un cuento breve Sí, porque ya Muy breve Esto es de animalitos Resulta que Era un caballo Que estaba enfermo ¿No? Y Y el dueño Lo iba a matar ¿No? Porque ya Ya estaba echado El caballo Entonces el chancho Su compañero Un chanchito Se apiada Del caballo Entonces le dice Caballo no te puedes morir Tienes que recuperarte Porque si no El dueño Te va a matar Tienes que rajarte Y el caballo Me dice Sí, sí, sí Chancho Sí Cobraba fuerza Entonces Al día siguiente Ve que el caballo Estaba un poco mejorado Entonces el chancho Caballo, caballo Bajándolo al caballo Para darle fuerza Y el caballo Se eleva Se eleva Y se sana Y viene el dueño Se alegra Lo ve chocho al caballo Y manda a carnear al chancho Para hacer una fiesta Para hacer una fiesta Quisiera que vean La reacción De la gente Aquí Es duro Qué mala onda Pero sabes Que es lo bueno De este cuento Que muchas veces Nos pasa eso a nosotros De que Nos rajamos por alguien Y otro se lleva los créditos Que a nosotros Nos carnean ¿Me entiendes? O la típica queja De pronto alguien dice Pero Él no ha hecho nada Nosotros hemos hecho todo Y a nadie nos abola Caballo 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 ¿Cuál es un poco aquí La moraleja de que Vos has hecho bien Has hecho que ese caballo Viva a una costa de tu vida Lo has logrado Has salido adelante ¿Qué es lo importante? ¿El premio O lo que haces Por ganar el premio? Claro Es que Eso ha sido Morir por su semejante Qué fuerte Ya Tenemos unos libritos Para mostrar Los cuentos Han salido De muchos lugares ¿Con quién estoy? Cuentos de Oriente Lindo este cuentito Son varios Ahí Jimena Tiene otro Que es El canto del pájaro Sí De Antonio de Melo El canto del pájaro De Antonio de Melo Este es un lindo libro El canto del pájaro Porque te da los cuentos En una orden En un orden En el que Te puede crear Grandes cambios espirituales Internos Si lo lees en orden Han habido cuentos También que hemos sacado De Mactub ¿No? Sí De Pablo Coelho Este se llama Cuentos para regalar A personas inteligentes Pa 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 corcharse con el suegro Tú tienes uno como este Sí A este también A ver Ahí está Ya A ver Pincharle el Emmy A los dos Esto es lo más selecto El pensamiento universal Alguna vez lo hemos mostrado Tiene como De las diferentes líneas Los pensamientos ¿No? Por ejemplo dice A ver Al servir la comida En este lamento En este alimento Veo claramente La presencia Del universo entero Que sostiene Mi existencia A ver ¿Quién puede romper El lazo de dos corazones O desunir los tonos De un mismo acorde? ¡Miercoles! Eso lo dice Schiller Son esas frases cortas Que te iluminan la vida Y hablando de esas frases cortas Tenemos con nosotros A nuestro hermano Arturo Machicado Para que nos haga El El Escucha este Viene Arturo Hola Arturo Hola Escucha este En balde Buscas hechiceras Para que te quieran bien Yo te mostraré Un encantamiento Eficazísimo Ama y serás amado Oh que bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estás Arturo? ¿Cómo estás? ¿Tenemos tiempo? ¿Listo para el zen? 20 segundos Rápidamente Es un cuento Súper corto Viene un Disípulo zen Llega a la casa De su maestro Y cuando llega Y cuando llega a la casa De su maestro Bueno estaba lloviendo Entonces Cierra el paraguas Lo pone ahí Se saca las sandalias Entra y le habla Al maestro Y le pregunta Al maestro Maestro Bueno he venido Y quiero saber Tu siguiente enseñanza Y el maestro le dice ¿Dónde has dejado Las sandalias? ¿A qué lado del paraguas Has dejado las sandalias? Y el otro dice No sé Ahora ¿Qué clase de pregunta Es esa? ¿No? Porque uno piensa Que es una pregunta Tonta ¿No? De pronto Porque uno espera Que un maestro zen Le hable a uno No sé Del kundalini De los chakras No sé De la conciencia Un maestro Cada maestro Ah ya Pero no es zen Bueno La idea va por ahí Mentira Gracias por changearme La cosa es La cosa es que El maestro le pregunta Esta es una pregunta Muy importante Le dice Ya que no recuerdas A qué lado del paraguas Dejaste las sandalias Por favor Vuelve a la montaña Y medita otros siete años Y le dice ¿Siete años? Nada más por esta pequeña falta No le dice Esta no es una pequeña falta Le dice Lo que pasa es que Tú no estás viviendo Meditativamente No vives en meditación Entonces no sabes Lo que estás haciendo Y de ese modo No puedes vivir Cuando tú Disfrutes cada momento De tu vida Y puedas recordar Exactamente Cómo pusiste el libro Cómo pusiste las sandalias Entonces habrás Dado un paso más Hacia la iluminación ¡Wow! ¡Tú! ¡Cleilín! ¡Qué bueno! Ya, nos tenemos que despedir Desde aquí Díe chao ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Nos vemos en el próximo programa ¡Chao, chao! ¡Apá! 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 Gracias por ver el video